Bueno, es lunes, más fútbol, ¿no? El resultado de la fecha. Y con un clásico de los clásicos de Rosario. Sí, sí, el clásico de Rosario fue para Central. Le ganó 1 a 0 a Neulsa, fue en el Coloso del Parque, Marcelo Bielsa, el equipo del Chacho Coudet. Con un estadio repleto, como lo hace siempre que juega de local Central y siempre que lo hace de local Neulsa Lois. Central, que de esta manera alcanzó las 35 unidades. En el torneo, a 5 del líder Boca Juniors. Ahí estaba Escoco, Maxi Rodríguez y Bernardi en el banco de suplentes de Neulsa Lois. Gente que sabe jugar clásicos. El Tata Martino viendo a su Neulsa desde el palco. Y Central, que de esta manera ganó su cuarto clásico de forma consecutiva. Así van a comenzar las acciones. Con Nacho Escoco, casi olímpico, y Caranta interviniendo. Violencia dentro y fuera también de la cancha. Porque luego del partido, terrible patada. Le está reclamando al cuarto árbitro del Chacho Coudet, que no cobró nada. No, era penal, claramente. Estaba dentro del área. Y la declaración de Kides, ¿sabes? Y posterior expulsión, claramente. Y ahí estaba el gol. El Chelito Delgado que conectó con Neri Domínguez, quien puso el pase ante la mala salida de Coti Fernández. Y Marco Rubén, de zurda, al segundo palo de Oscar Ustari. El goleador del torneo, con 12 tantos. Iba a tener esta, Neuls. Ahí estaba el que la abortaba. La posibilidad para Central iba a ser Ustari. El palo. Y Maxi Rodríguez, que abría los brazos y no lo podía entender. También se agarraban la cabeza los hinchas leprosos. Decíamos, incidentes afuera de la cancha. Hubo detenidos. 11, también 5 policías heridos. Siempre se dice que el clásico de Rosario es uno de los más vibrantes. Los más lindos para jugar. Ahí estaba Francoñel, que no podía conectar de cabeza. El pitazo final fue 1 a 0. Y el festejo. El Chacho Coudet, cuando terminó el partido, dijo, con este resultado me recibí de técnico de Rosario Central.